Bueno, nos encontramos hoy con Nelson Feliciano, que es una leyenda de la música. Hemos venido aquí a Guánica y mi buen amigo Narciso Rodríguez, pues yo le dije, Narciso, yo quiero ver a Nelson Feliciano para saludarlo, para preguntarle cómo está y para que nos cuente cositas de su historia musical. Nostalgias musicales con José López 58 está presentando a Nelson Feliciano. Porque la vez pasada le hicimos un video, pero lamentablemente pues no nos quedó bien grabado por X o Y motivos. Entonces hoy queremos recuperar esa memoria musical para compartirla con la gente. Maestro Nelson Feliciano, la pregunta de siempre, ¿no? ¿Cómo comenzó usted en la música? ¿Por qué se inició en la música? Déjame en primer lugar darte la bienvenida y gracias por visitarme, Oval, que está a tus órdenes para cuantas veces tú desees venir acá a Puerto Rico, visitarme. Para mí es un privilegio que tú estés con nosotros. Bueno, en la música comencé yo, yo en la banda, pues siempre pensé en que yo quería aprender a tocar la trompeta con mi tío Rogelio Quito Vélez, que fue un músico famoso en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Arreglista, de todos aquellos índices de Ismar Rivera, Quítatele Vía Pelico, Severa, Tuntuneco, Maquinolander, El Nero Begón. Todos los arreglos que se hicieron para Ismar Rivera, casi en su totalidad, fueron de mi tío Quito Vélez y él tocaba la primera trompeta en el grupo de Cortijo y su combo. Y yo dije, el único de la familia que va a seguir los pasos de él en la música, soy yo. Me dediqué y gracias a Dios y la bendición he tenido la oportunidad de tocar con todas las ocupaciones famosas que yo he podido y que el Quito, mi tío, pasó por ella. En sus comienzos, ¿cuál fue el primer grupo que usted participó como músico activo? Como músico activo, yo, acá en mi pueblo, había una agrupación y yo le pedí al maestro mío, me dijo, maestro, acomodéme allí para yo, pues, empezar a coger la experiencia y pregar con toda la información que usted me ha dado para yo aprender a tocar este instrumento. Me dijo, Nelson, yo voy a hablar con ellos. Es un señor que era de Ponce, yo creo que era su ciudad natal, y entonces toqué con él, toqué con él y gracias a Dios me dijo, Nelson, sigue ahí que tú vas a tener el éxito porque es rápido, tú coges las cosas. Y yo le eché ganas, le eché ganas y seguí. Me llamaron para una orquesta, orquesta Fiesta de Conce, me llamaron para la orquesta Happy Heal de San Germán, me llamaron para el Gran Combo, me llamaron para Sonora Ponceña también. Una vez Chivirico Dávila vino a Puerto Rico e hizo un escogido músico y me llamó y yo fui, toqué con él. En fin, que he tenido esa bendición de tocar con todas esas orquestas famosas, de la larga de mi pueblo y de fuera de Puerto Rico también, cuando he salido para allá a tocar con un besaje. Cuando ya usted se inició profesionalmente, que ya, por ejemplo, el señor acá en Guánica le dio la oportunidad, ¿usted recuerda el nombre de él y de la orquesta? Este, sí, fue en una orquesta que había aquí en Guánica, que tenía el maestro Lionel Feijó, que fue mi maestro. Y entonces, bueno, él tenía nombre de la orquesta Lionel Feijó, y entonces ahí empecé yo a tocar con ellos y cogí entusiasmo. Y el maestro me decía, haz esto así, haz esto así de esta manera, pero el paso que llevaba bueno me decía, ¿sabes? Cuando ya usted, ya usted, por ejemplo, ya le reconocieron su capacidad como trompetista, esa vocalización, esa vocación que usted tenía, ¿cuál fue la primera orquesta ya de renombre que usted tocó? Pues mira. Que ya fuera conocida en el ambiente. De acá, de esta área, el maestro mío me llevó a la orquesta que él tocaba, la orquesta Fiesta de Ponce. Es un Big Bang grande. Oh, era una Big Bang. Es un Big Bang grande, sí. Y entonces, pues según iba tocando, un día él me dijo, chequéate esta primera trompeta que mañana ya vas a tocar. Y yo le traje el papel y lo fui de eso. ¡Bum! Cuando fuimos a tocar una actividad, yo le dije, pues, yo creo que la puedo hacer. Y él me dio la oportunidad y toqué la primera trompeta y me salió bien. Y ahí para abajo, él me dijo, no te ocupes que ahora vas a tocar más primeras tú que yo. ¿Entiendes? Te voy a ayudar para que sigas adquiriendo ese paso. Ese maestro para mí fue una bendición grande, porque me ayudó a hacer, a venir a tocar el instrumento y a ir entrando a diferentes orquestas. ¿De allí cuál fue el paso siguiente? Entonces, después de aquí, de la orquesta, pues el tío mío me llevó para el gran combo. Yo dije, ¿y tú crees que yo puedo tocar? Me dije, Nelson, si yo no sé que tú puedes tocar eso, yo no te llevo. Yo sé que tú lo puedes tocar. ¿Entiendes? Sé que, como todos nosotros hemos pasado, al principio nos da un pequeño frío. Claro. Pero no te moleste por eso. Yo voy a empezar contigo allá, con paso. Tú vas a hacer la segunda trompeta y poco a poco tú vas a ir subiendo. Y cuando ya alguien entienda que tú vas a coger la primera, tú coges primero. Y así él me enseñó y fui cogiendo esa joya y después se me hizo fácil ir a las otras ampestas, la sonora con señas. Cuando usted llegó al gran combo, ¿cuáles eran los otros trompetistas? ¿O cuáles otros músicos recuerdan de esa época cuando usted llegó al combo? Yo llegué al gran combo. Yo llegué, estaba Tati Malinado. Tati Malinado estaba ahí, en el combo. Porque mi tío fue de los primeros que estaba. Quizás, pero cuando yo entré como músico permanente con el combo, estaba Tati Malinado. ¿Y los cantantes quiénes eran? De los cantantes, ahí estaba... ¿Todavía estaba Andy Montañés? Andy Montañés estuvo, sí. ¿Y Pellín todavía estaba? Y Pellín estuvo, sí. Sí, pero ya para ese tiempo estaba esa vida porque ya se iba para Venezuela, que sí lo que había hecho. Allá a trabajar con una sábana que está famosa de Venezuela. Y se iba. Y después entró el otro muchacho que vino después. Que no me acuerdo que fue uno joven. ¿Charlie Aponte? Charlie Aponte. Charlie Aponte entró. Y ahí estuve yo. ¿Cuántos años estuvo con el gran combo? Con el gran combo estuve como... Como tres o tres o cuatro años. ¿Qué éxitos musicales recuerda usted de esa época? Por eso yo grabé el CD Unity y aquí no se siente nadie. Eso lo siento, ¿no? Que tiene todos aquellos números famosos que había antes. Tú sabes cómo. Y los grabé. Y bueno. Los dos fueron tremendos los plays. Pegaron muy bien. Sí. Él me decía eso. ¿Qué anécdotas o qué historias musicales recuerda usted de esa época del gran combo? ¿Del gran combo? No, lo que yo admiro del gran combo es que todos los países que se visitaron estaban bien. Y la gente, cuando por el día uno sale a caminar, nos veía. ¡Gran combo! ¿Sabes? La gente, yo fue contento. Y todo. Y si veníamos nosotros, ninguno le negamos firmar el autógrafo. ¿Sabes que ellos venían siempre con una posibilidad? Claro. Hasta una libreta que tenían. Y nosotros lo atendíamos. Nunca despreciamos a nadie en ninguno de los países que nosotros fuimos. Eso es muy importante porque... Sí, porque ellos me decían, ellos me decían, qué humiles somos ustedes. Porque a veces los siempre, bueno, he hecho esto que me ha hecho que ustedes. Ya no, no tengo tiempo ahora ni seguido. Y ese tipo de cosas que no nos atendía. Y yo les dije, no. Nosotros nos debemos, me decían. Por nosotros es que nosotros estamos, por ustedes es que nosotros estamos aquí. Así es que no tengo razón. Si tengo el tiempo que no esté tocando en ese momento, ¿verdad? Porque estamos en un compromiso que nos están pagando. Les voy a atender y nos voy a escuchar. Y yo le digo, espérenme un ratito ahí. Y nos tengo un receso y yo... Y esa humildad la sigue guardando, maestro. Porque ya llegué yo y con la mayor amabilidad me atendió y me dijo... A veces que tú quieras y vas a contarte y yo te respondo, estoy contigo. Eso no te quepa la menor duda. Porque yo, mi papá me dijo eso. Nelson, uno tiene que ser humilde como uno es siempre. No se te vayan los humos encima y desprecies a nadie. Porque esa gente son los que lo hacen crecer a ustedes en la fama. Y todo eso. Siempre me decía el papá eso. Claro. De su tío Quito Vélez, ¿qué recuerda? De mi tío Quito Vélez. Cuando estábamos tocando un humilde que llegaba la hora de hacer solos. Yo me quedaba así con mi trompeta aquí, mirándolo, mirándolo. Ay, virgen, como este humilde hace eso solo. Y todo el mundo se queda mirándolo. Los músicos que alternan con nosotros aparecen. Y cuando uno está en la calle, siempre que nos conoce, dice, Nelson, ¿cómo está el tío? Ay, lo queríamos un poquito. ¿Sabes? Porque fue una cosa grande lo que él hizo en la música. Puede seguir, maestro Narciso Rodríguez, que esté bienvenido aquí a la charla. Saludos a mi gente en Colombia. Eso. Bueno, después del Gran Combo, viene, ¿qué sigue? Después del Gran Combo, este, Sonora Ponceña. Sonora Ponceña. ¿Cómo llega usted a la Sonora Ponceña? Pues, porque como ya ellos conocían mi historia, y este, yo, yo, este, una vez, fui a un ensayo de ellos, a mirar, ¿verdad? Y todo, pues, me llamó, me llamó Papa. Me dijo, oye, Nelson, necesito que vengas a hablar con mi hijo. Fue algo importante. Y yo fui a la casa a ver. Me dijo, Nelson, se llama para ti, hija. Porque yo quiero que tú te conoces. ¿No crees que yo pueda...? Por eso te estoy llamando, porque yo soy trompetista y yo te he escuchado. ¿Sabes? Y yo sé que tú puedes hacer el trabajo de nosotros. Y nosotros, aquí, la Sonora Ponceña, el músico que venga, tiene que ensayar siempre. Aquí no es que venga. Puede ser el general de acá en el mundo, pero la Sonora tiene su ensayo. Y ahí, aclaramos cualquier duda. ¿Qué es que tenga? Eso, eso es bueno. Tenía aquí Peluca y la Sonora Ponceña. Pero que siempre hacía un ensayo para que la cosa saliera por el libro. ¿Saliera bien? Sí. Yo lo quiero, lo recuerde, y lo tengo en mi corazón siempre. Y a Papo también, porque verdaderamente daba gusto. Eran estrictos, pero daba gusto. Por eso fue que eso funcionó. Ya no existe. Porque quién va. Y yo me imagino que ellos, que ellos dicen, no, no se la vamos a dejar a nadie. Porque si nos fallan y manchan el nombre, se fastidia la cosa y los aplaudo por eso. Claro, maestro. ¿Qué historias musicales recuerda usted con la Ponceña? ¿Usted con quién grabó? ¿Cuáles eran los cantantes para esa época? Yo era Texidor. Yolana. Yolana estaba. No me acuerdo el otro ahora. Porque eran dos cantantes. ¿Tito? ¿Tito? Imagínate. Bueno, Tito Gómez. Tito Gómez. Sí. Bueno, bueno historias. Historias musicales con Yolanda Rivera. ¿Qué recuerda a ella? Bueno, es que Yolana. Yolanda, uno la miraba y dijo, ¿cómo puede estar toda la noche en Yolana? Así con este empuje. Cantando. Y sabíamos de ella otro baile. Y ella cantaba ahí. Y yo decía, esta mujer no se cansa. Esta mujer es muy roble de luna. Porque no se cansa. Y la voz está ahí, ¿sabes? Y dije, caramba. Esto nació para cantar, me voy a decir. La voz increíble. Y buena gente. También lo fue también. Luigi te ha sido. Luigi también. Ya te digo. Quique tuvo esa bendición de tener esos cantantes tan extraordinarios. Porque eran buenos. Quique eran buenos. O sea, ahí no había brinques de que tú dijeras. Quise que eran ronco, ¿quién va a cantar? No. Ellos venían. Uno detrás de otro ahí. Y me asolaba mucho de algo. Y de Tito Gómez, ¿qué recuerda? Tito Gómez. Pá, que Tito Gómez. Había veces que le dijeron, no puedo oír hoy, que si es cierto otro, las cosas así. Bueno. Después se caló, pues el Tito le dijo, mira, yo tengo una responsabilidad con este grupo, ¿sabes? La gente te la sabe, de sacar el tiempo de la sonora, ¿sabes? Siempre, porque es un compromiso que tengo. Y la cuestión es que tú no eres un trompetista, tú no eres uno así. En general, no extraña cuando hay cambio de trompeta, o en el bajo, o en la... ¿sí? Porque el músico, pues, lastimosamente está como escondido para el público, ¿no? El público siempre se ve en los cantantes, que son como la... como dice, ¿no? La voz cantante de la orquesta. Y no sé qué... porque la gente, si el cantante no es bueno, el grupo no va a echar para... No va a echar para adelante. La gente le encanta que estén a un cantante bueno. Pero usted tiene una historia muy importante, un día que no estuvo ni Tito Gómez con la conseña, cuéntanos, ¿qué fue que pasó ese día? Bueno, ese día... ¿Se acuerda? Ese día, yo canté a tu número ese día, hasta el número canté ese día. ¿Sí? Sí, este... de los que había, porque yo dije, vas a ayudar aquí. Pero no me acuerdo de los otros retos. ¿No? No. Le voy a refrescar la memoria. ¿Se acuerda de su amigo Caneca? Ah, Caneca, sí. Sí, sí, Caneca, Caneca que siempre se iba conmigo en los viajes. Y Caneca cantó, cantó eso. Y yo canté un número de otro día, para que cada uno lo sabía. Y yo dije, bueno, hasta encima. ¿Y qué fue lo que pasó ese día? ¿Ah? ¿Qué fue lo que pasó? Este... Que no, ese día se presentaba la sonora conseña, pero no fueron ni Luigi Tecidón, ni juez Tito Gómez. Ajá. Porque ellos van diciendo, ¿y qué? Te quiero, es una persona que paga a mí, pero ellos no van a cobrar en cada jato, porque tienen más, y que tienen más, y que tienen más. Y yo dije, bueno, yo estoy pagando en base a lo que estoy cobrando, ¿verdad? Porque yo pulseo, ¿verdad? Pero tiene un límite. Y yo dije, ¿qué es lo que ustedes quieren? Que no, que no le pague a los demás, y que le pague a todos ustedes. Se dan un poquito de gusto. Y, ¿sabes? Y, ¿sabes? Ese tema que hubo unido en Kike, pero vamos a empezar un contendente, porque si ellos no quieren aceptar esa cosa, ¿sabes? Ellas no quieren aceptar esa cosa que usted quiere, pues hay que buscar otro. ¿Entiendes? Vamos a buscar otro. Y empezamos por ahí, Kike, fueron buscando, fueron buscando hasta que trajamos nosotros, que tuvimos después muchachos jovencitos por ahí. Y vinieron, y me las hicieron famosos, y se fueron. Así era la vida. Pero ese día estaban en la presentación, y no había cantantes, ¿sí? Sí. Y entonces usted recomendó a Caneca con el maestro Luca. Mira, Caneca, una persona que, bueno, no es famoso, ni nada de eso, pero yo le he visto cantando sus cositas, las hace, ¿sabes? Y Caneca fue ahí y cantó. Y eso ya hace más de 50 años, ¿no? Sí, Caneca ya se jubila ahí. Y yo, a solos, yo no la voy. No sé si existe todavía. Sí, se sigue presentando todavía, claro. Yo no la voy, no la voy. Por ejemplo, por aquí, hasta aquí, ni siquiera con los radios escucho los anuncios, porque va a estar intercita. En Colombia, por ejemplo, que usted sepa que en Colombia los músicos los quieren mucho, y es una tierra donde la salsa no muere. Porque ahora días, casualmente, en una conversación así, imprevista, me decía José Mangual, si no fuera por Colombia, la salsa moriría. Y me lo confirmó Johnny Colón, el domingo pasado, no, el domingo, el domingo antepasado, estuve en los funerales, en los servicios funerales de William Millam, el del conjunto Saoco, ¿recuerda él? Bueno, entonces ahí estaba Johnny Colón, que acababa de llegar de Cali, precisamente, y hablé con él, y me dijo, acabo de llegar de Cali, muchachos, me fue súper bien. Él lo acompañó de una orquesta que llama Sonido 70, que es de Armenia, muy buena, el pianista era Julio Cortés. Y me dijo, y regreso la próxima semana, o sea, esta semana que estaba terminando, él regresaba al Festival de la Salsa en Cali, en Bogotá. Justo esta semana le dije, caramba, yo tengo ganas de llevarse a Colombia, porque estamos acá a Colombia. Me dice, pues, lo que tenemos es que planificar, y yo hablar en el trabajo, para que me den la oportunidad, y vamos allá un par de días, tres días, qué sé yo, y me muestras allá, porque yo nunca he ido a Colombia, nunca he ido a Venezuela, y le dije, no, pero yo te voy a llevar, yo te voy a llevar. ¿Enquanto ustedes se vayan a correr? Yo no, yo no, yo no, yo no, como no voy a irme a fundar, yo todo el dinero que me dan, pero es más, el seguro salió en los puestos. Yo, la renta de la casa, es la que yo uso para andar por ahí, para hacer tipo de cosas, porque ya yo no tengo vida de nada. Todo esto yo lo pagué, y los carros míos los pagué, todo, todo, todo. Los hijos míos yo los ayudo, ¿sabes? Si yo veo que alguno está apuradito, yo dije, no, ven, ven para acá, vamos, para allá. Y los ayudo. Pero yo entonces, cuando está, le dije a la esposa mía, como tú nunca has querido ir, me lo vas a complacer, yo te quiero llevar a Colombia, para que tú veas que es una chulería en casa. Ese país es bien bueno. Igual te voy a llamar a Venezuela, que también me lo voy a ir. Ay, para que tú conozcas, me digo. Bueno, vamos, no van a planificar, y ahora en mi trabajo, que me den la oportunidad. Claro. Otra cosa, maestro, ya hablamos del gran combo, de la sonora ponceña, y su paso por la sonora matancera. No, 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 tan pronto yo recibí esa noticia, me puse nervioso, me puse nervioso de lo que nunca. Y yo dije, caramba, sonora matancera. Ay, Dios mío, entonces, ahí no puedo fallar, porque todo el mundo va a mirar por mí, y yo cuando recibí esa noticia, llego en el gaso, lo digo. Mi mamá me dijo, no, pero, que tú no vas a ir para allá, por Cuba, por allá, por eso sí, yo estaba en Florida, yo dije, está en el Estado de México. Y este, me dijo, no, pero yo no quiero que tú, déjame ir, bendito, porque tú sabes que ese es mi sueño, la música, y yo quiero aprovechar las oportunidades que me están llegando, como que Dios me está guiando. Y me dijo, pues, me voy a dejar, pero tienes que venir cuando esté libre, entre cuando y cuando, para acá, para yo verte. Yo le dije, no, y te mando a buscar, para que estés conmigo allá, y me dejó ir, ¿sabes? Porque con mi papá no tenía problema, pero con mi mamá. Sí, ella, ella tenía que no estuviera siempre en la bolita. Y siempre fue un antiguo, cuando salía con las orquestas y todo eso, venía cuando ella y estaba con mi hija. ¿Qué recuerda usted de la Sonora Matancera? La Sonora Matancera, pero en primer lugar, que conmigo, fueron todos como si fuera el padre mío, como si fuera el padre mío. Tú sabes, este, que cada vez que íbamos, me decía cuando no hubo uno, ¿qué te has hablado mío hoy? ¿Qué te has hablado mío hoy? En el avión. Y le digo, ¿qué te has hablado mío hoy? Tú sabes, cada uno me dice, vamos a hablar de Puerto Rico, de ti, de tu tío Quito. No, 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 no. Yo no hablo con el tío mío, porque lo veían en la cuestión de cortigo, en las grabaciones y todo eso. Y a tu tío, cuando ha alternado con nosotros, nosotros vamos siempre a hablar con él. Y este, pues yo me pasaba hablando de él, tú sabes, de sus comienzos, de que venía de un hogar, un hogar pobre. Tú sabes, él y el padre mío. Y entonces, pues, ellos decían, qué cosa, porque hay mucha gente que viene de casas de rico, y ustedes de pobre, venían lo que han logrado ustedes en el mismo. Bendiciones de Dios. Y así seguían por ahí, por ahí, con diferentes sitios que iba a tocar, y hablando con gente, y la juventud. Y yo le decía, dame tu dirección, que yo te voy a mandar de Guánica copias de arrendos que yo tengo, para que los tengan ustedes acá. Venía acá, le zapaba copias, y se los enviaba a ellos. Me llamaban. Y yo dije, me necesito, cuando llame, me llaman el cole acá, porque yo te decía, es gente unirme. No gasten chavos allá. Si quieren, me llaman coleta acá, y yo pago la llamada, y yo no quiero que ustedes gasten chavos. No, no es esto, no. Nosotros siempre juntamos un poquito de chavos. No, no, pero no gasten sus chavos. Me llaman coleta acá, y yo, y yo, me dicen lo que quieren, y yo los ayudaba siempre. Y yo decía, maestro, gracias, porque cada vez que tocamos esos números, la gente se acuerda de esas agrupaciones famosas, y nos felicitan a nosotros. Y la muestra. De los músicos, de ellos, ¿cuál es el que más recuerda a usted? ¿De los músicos de dónde? ¿De la matancera? Todos. Sí. 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 Y es que fueron tremendos músicos. Este, ya te digo, las trompetas, las dos trompetas que ha visto, este, este, lo que ha llamado a él, y el otro que estaba. ¿Pero naño? Pero naño. ¿Sabes? Esa gente, yo recuerdo de ellos, ¿por qué? Porque yo digo, caramba, eso fue una de misión. Y yo le preguntaba, ¿ustedes fueron a una academia de música? Me dice, traen un recato un día, del frente de una casa, de un negocio, de una esquina. Me dice, ¿tú ves este kiosco que está ahí? Nelson ahí, nos sentábamos nosotros, y siempre gente que venía, y nos orientaba, músicos que venían, nos orientaban cómo tocar, y nosotros fuimos de ahí, y después nos metimos en la escuela, porque poquito a poco fuimos llegando hasta que entramos, y ahí nos pulimos. ¿Tú sabes? Y después, pues mucha de esa gente que tenía agrupaciones, nos fueron llevando poco a poco, y ahí fue que nosotros fuimos adquiriendo eso, hasta que nos caímos, me llena una matancera, a mí era de esta, yo le dije, por mí, yo creo que yo estoy en lo mismo, porque yo, la matancera, me hablé hasta en el día de Estados Unidos, ¿tú sabes? Y en Guánica, cuando empezó gente a hablarme, también, y yo fui, fui para allá, por donde sea, cuando sea, me fui a tocar. Hasta el día de hoy. De los cantantes de la matancera, ¿cuál les recuerda? Daniel Santos, bienvenido, Celio. Daniel Santos, este, bienvenido, Granda, Celio Gonzalo, Nelson Pinedo, Carlos Argentino, este, Yayo. ¿Ah? Yayo. Yayo, el que empeña a uno, para ir a la asociación. Yayo, este, a ver, María de los sueños, los famosos, me acuerdo ahora, pero sí, los conocí a todos, porque cada vez que llegamos a un país, había uno diferente para, Leo Marini, Leo Marini, Carlos Argentino, y cada vez que llegamos a un país, habían, de ellos, diferentes para, este, a por, a este toque, acompañarles. Entonces, si hacía tiempo que no se tocaba el viajero, le diría a Rogelio, vamos a, vamos a, vamos a morar en el hotel, para salir en un cuartito, y darle una pasadita, por si acaso. ¿Tú sabes? y por los, como ya estaban mayores ya, no, porque la música mía estaba ahí escrita, no sabes, pero, por el energismo y todo eso, darle una pasadita. Cuando, cuando, las partituras de don Rogelio estaban como muy malas, que estaban ya como viejas, ¿qué pasó con eso? Pero, pero después, después yo le dije, Rogelio, si tú quieres, si tú quieres, me consigues papel, y yo te voy pasando, algunos de estos arreglos que están un poquito bien viejos, te los paso, para que lo tengas bien, bien bonito, por si, si llega otra persona y te va. Y dice, el Wilson, lo mejor a veces yo te pago lo que sea, no, no, yo te lo estoy diciendo, y yo te voy a hacer de corazón, no me tienes que pagar nada. Pues le fui copiando, le fui copiando, como diez agelos, que no le copié, lo copié, y me dijo, cógelos, yo no quiero votar los números, los agelos viejos, yo quiero que tú te los lleves de jefón, y yo los traje. ¿Y todavía los tiene? No, y cuando llegué acá, a situaciones estas, que por ahí venían, y se te me pedía gente, y me le daban más gelitos, a cada uno, ¿sabes? Y yo le decía, pues, sacale propia, y así le fui dando hasta que, se lo dejé de partida, por ahí. Pero eso, Arriba, nos tiene usted en la cabeza, ¿lo recuerda bien? Sí, yo me acuerdo de eso, porque fue tanto tiempo, que nos tocó. Y usted ha tenido ganas, de hacerle un tributo, a la señora Matancera, ¿no? Ay, sí, eso siempre lo tengo en la mente, de hacerle un tributo, a la señora Matancera. Bueno, pues los músicos, que logran escuchar, esta entrevista, y que puedan apoyar, a Nelson Feliciano, ahí está, a Nelson Feliciano, que todavía está, en buenas condiciones, toca bien la trompeta, todavía. por Estados Unidos, por algún sitio, por allá, que nos podamos reunir, ¿verdad? Y hacerle un tributo, a la señora Matancera, ¿verdad? Yo consigo, no son todos los agentes, porque en una noche, me toca tomar, pero de los más famosos, ¿sabes? De la Matancera, pues hacemos, un tributo. Si hay alguna, una muchacha que cante, si no los tengo, pues, también preparo, para que las muchachas, me digan, por tiempo, que ellas cantan, y los preparamos, los hacemos, el trabajo de la gente, y nos los llevo también. Bueno, y a la gente de Medellín, al Club de la Sonora Matancera, pues, le hacemos la invitación, también, para que, se una con, con Nelson Feliciano, y puedan, terminar este proyecto, que tiene en mente, Nelson Feliciano. Lo que tenemos es, que lo que tienen es, que tratar de conseguir, músicos, que ellos sepan, que tocan bien, ¿verdad? No, eso en Medellín, se le consigue, el maestro. Llegamos a un acuerdo con ellos, ¿verdad? Por la cuestión de la paz, porque todo el mundo, siempre, van a lo suyo. Yo creo que es que, el único que me dice, ¿cuánto me voy a pagar, soy yo? Sí, de verdad, la orquesta es aquí, me llaman para tocar, yo no le digo, ¿cuánto me voy a pagar? ¿No sabes? Porque, ¿cuánto me voy a pagar? Yo no, porque yo llevo eso, en el corazón, ¿no sabes? Siente el amor, por la música, la pasión. Por la música, y no, no estoy en esa, donde queda, como va, ¿cuánto me voy a pagar? ¿No sabes? Yo creo que antes, un saludo, lo que creo que era, que es. Bueno, entonces, ya hablamos del Gran Convo, hablamos de la Sonora Ponceña, hablamos, de la Sonora Matancera, hablemos ahora, de Nelson Feliciano, y su orquesta. Bueno, yo, dije un día, pues, vamos a hacer una orquesta, yo, inclusive dije, si no, hago un grupo, porque, no, cuando hablé de una orquesta, que empezaba a hablarle a la gente, dice, en estos momentos, en Puerto Rico, eso, eso, es lo más importante para ti, que es un grupo pequeño, porque, donde más se tocan los clubes, el club de Jotario, clubes, estos clubes así, que lo que van son gente mayores, que lo que les gusta, es la música, esa de música grande, de orquesta grande, lo hacen, entonces, te ayudamos nosotros, cuando bajé lo que tengamos, y todo, lo que tú quieras mandar a hacer, lo mandas a hacer, y con eso, llega, y yo cogí, seguí ese consejo, efectivamente, y en un tiempo, que con toda la orquesta grande, que había en San Juan, yo tocaba más, con esa orquesta, que ellos, y yo, contento, y entonces los músicos, pues, me hacían ahí una pregunta, me hacían, lo de allá de San Juan, y yo, pero, como quieres, hiciste esto, con un tío y gato, y yo, te voy a decir una palabra, yo soy López Obrero, ¿quién es López Obrero? López Obrero, ustedes lo conocen, López Obrero, si es seguro, puede ser mi tío, tío tuyo, ¿qué es López Obrero Feliciano? Por la mamá de él, Catalina Feliciano, era la mamá de él, y era la mamá de mi papá, y así, del primer LP, el que más recuerdo yo, es La Cinta Verde, ¿no? Ese fue tremendo, Palo Musical, ese fue, el que más pegó, ese fue el éxito, y lo cantaba Junior, Junior Córdoba, Junior Córdoba, ¿qué recuerda de Junior Córdoba? Yo no he sabido más nada de Junior Córdoba, en estos días, hasta estaba pensando en él, y yo dije, caramba, si alguno, yo voy a un viaje por ahí, a Colombia, o a Nueva York, te voy a preguntar, a los músicos que vean, que se sabe que era la vida, yo no sé si el niño, porque Junior no se cuidaba, y Junior Córdoba, yo lo conocí, él estaba en el trobo, tú sabes, y yo, yo le dije, conchilino, yo no me voy a dar de ti, y él se quedó a tu compañero, pero hay una cosa, que me gustaría, me gustaría, hablar contigo, a ver si hay una posibilidad, de que tú fueras, desmolviendo, esa situación, yo no te voy a decir, que lo dejó el golpe, desmolviendo, para que estés conmigo, y estés ahí, porque tú no, y quien va a estar conmigo, es la revista, de por fin, supongo, y del gran cómico, y me quito, y yo, Nelson, yo lo hago, le dije, que le quito, yo lo hago, y hasta la edad, y vino ahí, y se lo estaba, con el tipo, y así, haciendo los arreglos, él lo hacía, y yo, eso sí está para el ensayo, necesitábamos el ensayo, y ya quito ya, cuatro de los ensayo, los montábamos, ya, ya esa semana, tocábamos esos, y otros más, y lo viní en la otra semana, y yo, tengo algunos más, si tienes alguna idea, de alguna canción, que te guste, que quieras, que la hagamos arreglos, así, y tú te vas a hacer, nuestro ejemplo, y esa es una triste realidad, que han vivido muchos artistas, y que, pues lamentablemente, no lo han podido superar, pero bueno, aquí estamos, para valorar, y rescatar, lo bueno que hicieron, por la música, el aporte musical, yo siempre, yo siempre, yo siempre, lo pongo en lo alto, porque Junior, humilde, porque es una casa humilde, este, Junior vino, y yo, yo siempre, este, nunca le dejaba el tema, de la droga, de la iglesia, el fuerte, el fuerte, el fuerte, y le dije, estoy bien feliz, cuando me fui ahí, le dije, aquí está, por allá, por arriba, si quieres, a la por el luchón, y está, y la escucha, ¿sabes? pero no sé, mi esposa, mucho gusto, aquí entrevistando, a su escena, era la que estaba, con una bata, que parecía una brujita, esta es la misma, que dio la vuelta a bañar, ah, bueno, hubo transformación, eh, pues no, quieren agua, quieren jugo de china, agua, por favor, quiere jugo de china, quiere jugo de china, bueno, sí, dale, hay un tema, que llama triste realidad, que a mí, me gustaría, personalmente, que lo, lo reencaucharan, que lo volvieran a grabar, yo tengo el arreglo, porque ese tema, es muy bueno, oye, yo no sé, como las cosas así, en estos días, yo lo vi, y entonces, yo dije, no sé si hacer un, un arreglo nuevo, o hacer el mismo arreglo, porque esto fue tan grande, que eso fue el número, que más pegó, ese disco, la letra es muy buena, la historia de Quito, esa es la historia de Quito, ah, esa es la historia de Quito, y el de Quito, él lo hizo en la cárcel, cuando él lo hizo en la cárcel, me llamó, Nelson, necesito que venga acá, que te tenga una sorpresa, y yo creo que te va a gustar, bueno, y para cárcel, y él me dijo, siéntate aquí, y empezó a cantarme, ese número, y yo callado, y yo callado, cuando Quito terminó, yo le dije, Quito, no, no, dame algo, si tienes, si no, no te preocupes, entonces, entonces, le dije, le dije, Quito es tu estudiador, y eso puede ser un éxito, y yo le dije, Quito, vamos a grabar, si no conseguimos una compañía, yo hablo con el país mío, y buscamos los chavos, y lo grabamos, pero el primero que ella mandó, fue el fuerte, y yo no me acuerdo ahora, que el sentimiento, dijo, el que lo ha dejado es suyo, y lo grabó, y lo peor, fue el mundo, cantando, ese número, en todos los sitios, y cuando llegamos los sitios, me los pedían, todavía yo me acuerdo, y me la sé completa, ah, si, cuantos pedazos, Narciso, mira, cuando una, la cáncer va, tí está y porca, suelita, cuéntale hacia tu amistad, lo que hay es, un precio vale, pasan los meses y no sale, lo triste y lo silencioso, lo amargo y lo tenebroso, de uno cuando preso está, si algún día la cáncer va, tus amigos no te ven, la cáncer tiene azotea, y un jandín en medio del patio, eso parece un palacio, con los pisos que blanquean, te dan luz para que lea, si acaso quieres leer, te dan agua para beber, y café por la mañana, esa es la cárcel, mi pana, no la quieras conocer, no, 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 no la quieras conocer, pregunta, pregunta, y a Mario Lugo, que está allí con cinco a diez, no, no, Mario Lugo era un personaje, y le vuelvo a... Mario Lugo era hasta el momento, ah, verdad, está son peligrosos, por eso fue que hicieron la canción, porque cuando se hizo, el que estaba por eso era ahí, después cayó un poquito, parece, y mire, la canción se cayó un poquito también, no, la canción es tremenda, esa canción, yo le tengo el ojo puesto, yo le tengo el ojo puesto, y tengo dos personajes, que las voy a proponer, si la graben, el uno es Julio Cortés, que tiene su banda en Colombia, cualquier país, tiene historia de gente del país, porque aquí no hay operación en cada país, claro que sí, y el otro es Ariza Latin Jazz, es un tipo de Bucaramanga, él no es muy conocida, pero tiene una banda de jazz, impresionante, y si logáramos que usted estuviera en la grabación, allí usted tocando la trompeta, pues sería, porque esa es la idea, que usted esté allí, si tengo el poncho bien, en estos días fue que la poní un chiquito, la poní un chiquito en estos días, la manié, y eso, y le di un poquito, pero no sé, pero es que, pero si yo, si la practico, así, por ejemplo, media hora, diaria, yo creo que es el tutorial de embalación, y yo la traigo, pero como no he salido todo tanto, hay de los perros, la trompeta, la gente no le dice nada, pero si comienza, porque es la humanidad, porque es la humanidad, porque es la humanidad, porque es la humanidad, oye, y todos comienzan, tiene buena fanaticada usted, mira José, te voy a hacer una neta, de mi parte, cuando yo era joven, cuando él practicaba, en una terraza, nosotros nos parábamos, en la esquina, le estaba versando muy elegante, así, así, cuéntale la historia, a la gente, de la historia musical, que tienes con Nelson Feliciano, bueno, yo desde joven, siempre fui fanático de él, por su, gran calidad de música, y persona, y él estuvo con mis hermanas, en la escuela superior, en la high school, y él, cuando él practicaba, este hombre siempre fue, para la práctica musical, siempre fue dedicado, y nosotros, los más jóvenes, nos parábamos, en una esquina, donde había, un local, que era de la mamá de él, o estaba allí, se llamaba, el salón elegante, y Nelson, en la terraza, siempre estaba allí, practicando, y nosotros, oyendo a Nelson, wow, y nosotros buscando, algún día, seré amigo de él, y mira dónde me encuentro, en su sagrado hogar, con mi amigo José, pero ya eso, es una verdad, que para mí, es parte de mi vida, haberlo conocido, como también fui vecino, de Rogelio Martínez, en Nueva York, con la, con la, con la, con la, con la, que haya yo el indio, porque el vivienda, atenta de, en la misma calle, de New York casino, que también, tuve ese privilegio, de conocerlo, un hombre muy amable, y muy humilde, también, bueno, pero ser la vida, eso es parte de, de esta, de que algún día, de las transmisiones, que nos da Dios, que digamos, así que preciso, a la hora precisa, exactamente, estamos pues, mis saludos, al pueblo colombiano, a quien los quiero, y a quien me une, porque tengo familiares, que son colombianos, ya este, familia de los, este es mi hermano, pues hombre, Narciso, gracias por sus palabras, y gracias por su aporte, aquí a la entrevista, con Nelson Feliciano, y Nelson, pues gracias, por, por esta magnífica entrevista, gracias por, abrirnos las puertas, de su casa, por el permitirnos, entrar aquí, eh, ahora me comparte, unas fotografías, y algo que tenga usted, para ilustrar la entrevista, y cuando la tengamos terminada, pues usted, pues va a ser, la primera persona, que la va a tener, pues déjame decirte, el que estoy agradecido, de que esté aquí, soy yo, y ustedes estén aquí, porque, para mí, es como, como, retornar, a esos tiempos, que yo tocaba, que siempre venía gente, y me preguntaba, cuando empezaste, como llegaste ahí, la historia mía, en la música, y yo, pues, gustosamente, nunca lo rechazaba, porque déjame decirte, hay músicos, que no quieren atender, a mucha gente, que le preguntan, pero yo no, yo soy una persona, que digo, si yo vengo, de un hogar humilde, y yo vengo, de un sitio, donde hay gente, que se preocupa, por uno, como yo lo voy a despreciar, es más, aunque a los que no conozco, también los trato, igual, para, para que sepan, de que tienen en mí, un amigo siempre, un hermano, así es, que Dios me los bendiga a todos, y a ti, ya tú sabes, como siempre, puedes venir, todas las veces que tú quieras, y voy a ver si un día, voy para allá, para Colombia, y para todos esos sitios, para verlos por allá, y que me lleven ahí, donde está la música, por allá, para pasear por ahí, y escuchar música, porque me encantan, esos países, Colombia, Venezuela, Panamá, esos países, fueron demasiado, de grandes para mí, como fue la ciudad, de Nueva York, que fue donde estuve, mucho tiempo yo. La ciudad donde se han hecho, los grandes éxitos musicales, ahí fue que primero grabé yo, tú sabes, y yo pues, contentísimo, con todas esas, bendiciones que te he ayudado. Y una pregunta, del millón maestro, usted todavía sigue recibiendo, regalías por esa música, de su orquesta. La regalía, bueno a veces sirve, como músico, en estos días, me llamaron, músicos de la matancera, mira Nelson, hay una cosa que, del gran combo, Nelson, hay una cosa, que está llegando, para nosotros los músicos, te voy a avisar, porque tú eras de esa época, de la música, que grabé, vamos con el gran combo, entiendes, yo grabé CD, el CD, CD, este, aquí no se sienta nadie, este, y Unity, aquí no se sienta nadie, donde viene Así Son, ajá, así son, así son, eso es tremendo, tema musical, eso, bueno, no hay bailador, que se quede sentado, cuando suena eso, Rafael, y quien, Nelson, estos dos discos, son lo más que a Ben, el disco, no sé ahora, verdad, porque ahora, ustedes han grabado mucho más, después de eso, pero Rafael, mismo, me dijo a mí un día, que siempre me sentaba al lado de él, para que él hablaba conmigo, de la historia, de mi tío, un poquito de la historia de la música, y de otros músicos, y él, y él me dijo, un día me dijo, Nelson, los CD que más han vendido, son los dos, donde tú trabajas, bendiciones, y Dios quiera que sea, teniendo éxito, Rafa, porque tú te lo merecís, tú eres un luchador, un trabajador incansable, de la música, y un hombre sano, completamente, aquí nadie puede decir, que Rafael y Diel, le da un mal ejemplo, a los músicos, que llegamos aquí, con cuestiones, de esas, de esas que son prohibidas, en la ley, así que gracias Rafa, que aquí teníamos. Bueno, agradeciéndole mucho maestro, de verdad que ha sido un placer, estar en su casa, que usted nos haya abierto las puertas, y, espero, espero que venga por ahí, claro maestro, yo vine por saludar, a Narciso, a usted, que quería entrevistarlo, de nuevo, y a Edwin, a Edwin Rosas, el famoso caneca, no voy a ir ahorita, a visitarlo también, bueno maestro, que Dios lo bendiga abundantemente, aquí estamos como siempre. bueno, vamos a ver, vamos a ver, Gracias por ver el video.